¿Usted es la culpa? Amable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amaros desencantos. Su amor es como un grito que lleva aquí mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos y de su amor. Amable de todas mis angustias y todos mis angustias. Amable de todas mis angustias y todos mis angustias. Su amor es como un grito que lleva aquí mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, mujer de su amor. Amable de todas mis angustias y todos mis angustias. Amable de todas mis angustias y todos mis angustias. Y hasta la vida viera por vencer el miedo de besarla a usted.